Hola, bienvenidos al taller Comunidad Organizada, Poeta, Nestal y Reyes. Resultado de encuestas temas de interés, Poeta, Nestal y Reyes. El tema con más votación fue seguridad. ¿Qué es la seguridad? El estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano, una de las siete necesidades básicas. Ciencia interdisciplinaria que está encargada de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos que se encuentra sometido una persona, un bien o el ambiente. Una de las principales razones de la elección de bienestar. Seguridad. En nuestro país, una de las instituciones responsables del orden y la seguridad pública es Carabineros de Chile, que cuenta con Oficina de Integración Comunitaria y Modelo de Integración de Carabineros Comunidad. Plan cuadrante. Modelo de Integración Carabineros Comunidad. Gestionar de forma oportuna y colaborativa los problemas de seguridad que afectan a la población a nivel local. Coordinación de estrategias sociopoliciales participativas, focalizadas y preventivas. La coordinación es con la comunidad organizada, ejemplo, junta de vecinos. Plan cuadrante. Permite a los vecinos y vecinas de un determinado sector contar con un sistema de vigilancia. Cada cuadrante está a cargo de un delegado, quien cuenta con un número de celular para contactar directamente a Carabineros en caso de requerirse. Número plan cuadrante 962-2872-2. Denuncia Segura es un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Consiste en la posibilidad de recibir información delictual de forma anónima para su posterior investigación. Atiende de forma telefónica las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Número 4242. También puedes hacer la denuncia a través de la página www.denunciaseguro.cl Organización vecinal como instrumento para la seguridad. Es importante establecer una comunicación directa y permanente con los vecinos y además organizarse a través de grupos de WhatsApp o grupos de vigilancia. Recomendaciones para los grupos de WhatsApp. Respetar el propósito del grupo. Seguridad. Utilice el grupo para informarse e interactuar. No es un grupo de debate. No enviar videos pesados o sin relación con los objetivos del grupo. No publicite productos o servicios. Evite usar el grupo para expresar sus quejas. Infórmese por otro medio para presentar algún tipo de reclamo. Utilice la función Responder para enlazar y dar un orden lógico a los mensajes. Solo en caso de emergencia mandar un mensaje a 10 horas. Utilizar frases cortas que no puedan ser mal interpretadas. No se enoje si alguien no responde a los mensajes. Nadie está obligado a responder. No se enoje si alguien no responde a las razones. e intereses de una comunidad. Está regulada por la ley 19.418 de elección de junta de vecinos y organizaciones comunitarias. ¿Para qué se constituye una junta de vecinos? Para promover la integración, participación y desarrollo de los vecinos en una localidad. ¿Cómo se gestiona? Vecinos se organizan para iniciar las gestiones de directorio provisorio. Solicitan ministro de fe, municipio, notario u oficial del registro civil y se realizan asambleas constitutivas. Ese día tendrán que inscribirse 150 socios, vecinos desde 14 años. Los menores no podrán votar para las elecciones. Si se cumple el mínimo de socios, se conforma un directorio provisorio. Se presentarán los estatutos de la junta de vecinos. Después se coordina la asamblea extraordinaria para elegir directorio definitivo. Ilustre Municipalidad de Parral. Organizaciones comunitarias, dirección de desarrollo comunitario. Objetivo. Brindar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias territoriales y funcionales en cuanto a organización, legislación y consolidación. De tal forma que colaboren efectivamente en la promoción del desarrollo de las diferentes comunidades, de acuerdo a realidades e intereses específicos. Convivencia vecinal. Actividad vecinal. Comparta con sus vecinos aquellas situaciones que cree que puedan favorecer la convivencia vecinal. Acciones que favorecen una buena convivencia vecinal. Tus proyectos no solo incluyen tu hogar, también a la comunidad donde vivirás. Hazte el tiempo de conocer a tus vecinos. Comunícate y dialoga con respeto y amabilidad. Recuerda que todas son familias que quieren vivir en armonía. Mantén siempre una actitud positiva. Es más fácil evitar un malentendido que vivir enojados. Esfuérzate por participar en las actividades de la comunidad. La organización comunitaria favorece la convivencia vecinal y contribuye a la participación ciudadana. Conta de vecinos. No se consigue ganar proyectos si no te comprometes a participar. La unión entre vecinos permite enfrentar las dificultades como la inseguridad y la delincuencia. Sé responsable con tus mascotas, en especial en relación de su control y limpieza. Constribuye al cuidado y mantención de las áreas comunes. Tienes derecho a disfrutarlas y el deber de cuidarlas. No botes basura al suelo. Limpia las necesidades de tu mascota. Modera los ruidos. La música fuerte molesta, al igual que los ruidos de trabajo domiciliarios adhesores. Ruidos molestos. Todos los ruidos molestos que exceden los niveles máximos permitidos por ley, causando molestias al vecino y afectando la calidad de vida. En el tema de ruidos molestos hay mucho de sentido común. Significa pensar en los otros propietarios. No a todos les gusta la música fuerte y hay que respetarlo. El ruido, por reparación, se debe concretar en una hora prudente para todos. Somos Conabicom. Somos Cooperativa.